¡Suscríbete al canal! Hola, hola, hola Perú, hola Centro, hola allá en el Sur, hola allá en el Norte, hola, hola a todo el mundo, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, estamos ya aquí nuevamente con un programa especial el día de hoy, acá respirando aire fresco, puro, estamos en el Parque de Manilsa, señores, muchas gracias a cada una de las personas pues por la invitación a este hermoso lugar, hoy un programa especial con cada uno de nuestros invitados, así es que los invitamos a ustedes a que se pongan cómodos, pasen la voz, ya viene más adelante, Pintura Roja, ya viene Gran Chinito adelante, ya viene Flor Javier, ya viene Angélica Gómez y muchos artistas más, señores, gracias al respaldo, sí, de Bordaduría, Virgen del Carmen, ya lo sabe todos los vestuarios, lo ultimito, lo que está de moda, señores, lo encontramos ahí en Bordaduría, Virgen del Carmen, gracias a Sonia Clemente, Mesa, señores, bailando, sí, súbele, por favor, porque nuestras artistas, quienes se encargan de abrir el telón el día de hoy, una vueltecita, por favor, están guapísimas, ah, bailando, chicas, eso, puestitas, 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 bailesito, cinturita, los sombritos, los sombritos, los sombritos, estamos ya, con Fanny, con Cindy, ellas son las chicas, Arroyitos, guárdalos, aplausos para ellas, felices de tenerlas, directamente desde el hermoso lugar de Huancayo, señores, bienvenidas a Lima, ¿qué tal, Cindy? Bueno, Chaylita, muchas gracias por la invitación, nosotras muy felices y contentas de estar aquí en tu hermoso programa, de verdad, muy emocionadas. Gracias, gracias, nosotros, de igual manera, amiga, estábamos contando ya la hora, decíamos, ¿a qué hora llegan ellas? ¿Qué tal? Se está tratando en Lima, sí. Estamos súper bien, súper emocionadas, Chaylita, de verdad, muy felices y contentas de estar a tu lado. A suerte de venir, pues, a visitar a los diferentes canales de televisión, están haciendo también unas fotos espectaculares acá en Lima, ¿verdad? Sí, claro, nos estamos haciendo una sesión de fotos para el póster, para los videos, ya se viene también el lanzamiento del segundo videoclip en la próxima semana, Chaylita. ¡Qué chévere! Somos, somos, dices, vamos a estar atentas, chicas. Muy bien, por acá, Fanny, ¿qué tal, Fanny? De igual manera, Chaylita, muy emocionada de poder estar aquí por primera vez en tu hermoso programa, Chayla Damas y sus invitados. ¡Estamos! Tú apuntas la placa, amiga, que es el número, ¿ah? Es el número, 9NM1657474 y el número de placa de las chicas de rollitos, ¿qué número es el número de contrato? Es el 988558580. ¿Qué está? ¿Y está una vez más? Ahí apuntas la placa. 988558580. ¡Eso! ¿Y qué nos proponen las chicas de rollitos? Sí, Diffani, tú sabes que estamos, pues, en este mundo totalmente competitivo, algunos de repente con un estilo, otros con una canción, otros con un toquecito. ¿Qué nos traen de novedad las chicas de rollitos? Bueno, venimos, este, ya lanzamos el primer tema que lleva por título Ojalá seas feliz. Este tema ahorita ya va, ya le va gustando a, ajá, sí, claro, es un boom en Huancayo, ya sonando en diferentes radios. Radios también, este, ya vamos promocionando y por eso venimos también acá a promocionar para que sigan gustando a todos, todos los de hinchada allá en Huancayo y todo el sur peruano también. Bueno, un poquito, señor director, por favor, eso. Escuchamos su cachita ahí. Escuche, ¿ah? ¡Eso! ¿Cómo sería el bailecito, amiga? ¿Cómo sería? ¡Eso! 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 ¡A ver, a ver! ¡Ey! 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 ¡Y somos שלta, somos estrella ahora creo! ¡Ey! ¡Así, así! ¡Vuantito, bolita, dice! ¡Eso! ¡Vuantito, huantito! ¡Para aquí! ¡Para allá! ¡Para aquí! ¡Para allá! Muchas gracias chicas No esperemos más Vamos a la pista de baile justamente a disfrutar Este hermoso tema musical El golazo señores Sí, sí, que se llama y dice Ojalá seas feliz Porque ellas son las chicas Arroyitos Adelante Bienvenidos, bienvenidos Solamente éxitos Para mí, corazóncito Aquí estoy Las chicas Arroyitos Fanny y Fanny Y los siempre, siempre Arroyadores Por excelencia Y en estos teclados De fin Al cero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te entregué todo mi amor Pensando que tú me amabas Te di todo lo mejor de mí Quise hacerte muy feliz Tan quieto porque me engañaste Sabiendo cuánto te amaba Tantas cosas yo te soporta Por si me empajó Y se espera Ojalá seas feliz con ella Que tus hechos no te torturan Ni la culpa no te mate Por lo que se ha hecho mi corazón Ojalá seas feliz con ella Que tus hechos no te torturan Ni la culpa no te mate Por lo que se ha hecho mi corazón Te di lo mejor de mí Te soporté Todos tus caprichos Y tú no valoraste Y ahora te vas con ella Ojalá seas muy feliz Tindy Femi Algo que no esté de ver Déjalo correr por su cálpe ¡Ciérdenme! Para mis amigos De toda Bolivia Con el cariño de siempre ¡Eso sí! Te entregué todo mi amor Pensando que tú me amabas Te di todo lo mejor de mí Quise hacerte muy feliz Tan quieto porque me engañaste Sabiendo cuánto te amaba Tantas cosas yo te soportaba Por si me empajó Y se espera Ojalá seas feliz con ella Que tus hechos no te torturan Ni la culpa no te mate Por lo que se ha hecho mi corazón Ojalá seas feliz con ella Que tus hechos no te torturan Ni la culpa no te mate Por lo que se ha hecho mi corazón Y bailando están Cantia Santana Rami Y Selena Así, así ¡Eso sí! 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 Ojalá seas feliz con ella Que tus hechos no te torturan Ni la culpa no te mate Por lo que se ha hecho mi corazón Ojalá seas feliz con ella Que tus hechos no te torturan Ni la culpa no te mate Por lo que se ha hecho mi corazón Para mis amigos de Huancayo Así se zapatea Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Así con un gusto Con mi amor Y para mis amigos De la equipa Tecna Motiva Uno Julieta, Julieta Seguimos, seguimos Con NBC Producciones Eso ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Si tú me quieres, yo te quiero, no es pecado amarnos Dos cervecitas más No puedo amarte en secreto, escondidas no quiero más No es pecado amarnos, quiero casarme contigo No puedo amarte en secreto, escondidas no quiero más No es pecado amarnos, quiero casarme contigo Quiero casarme contigo, Fanny, ¿a quién le decimos de ello? A todos los varones y o no que siempre están ahí enviándonos un mensaje al WhatsApp, escribiéndonos al Facebook ¿Qué dices tú, Fanny? Claro que sí, a esos varones fieles que solo están pendientes de uno No a esos varones también que se engañan, traicionan A ellos no, Shailita A tramposos no, a ellos no, a los fieles Ya lo sabes, escríbeme al WhatsApp, tú que eres fiel Tú que eres fiel, pero a no tramposo, por favor Claro, claro Fanny, qué bonita canción, Cindy, de verdad Es un éxito tenerlos acá en el programa Sigan así, con esa fuerza, con esa perseverancia De verdad, van a llegar al éxito Pero siempre manteniendo esa calidad y esa unión de equipo, Cindy Sí, muchas gracias, Shailita Por tus consejos y por los buenos deseos De verdad, muy feliz y contenta, Shailita ¿Cuánto tiempo ya ha deformado este Cindy? Shailita, recién este año estamos lanzando este tema Son composiciones propias Bueno, el tema, ojalá seas feliz Ya viene también otro tema, Madrecita Ya viene el tema, este amor en secreto Ya vienen muchos más temas Pero ya a la próxima semana vamos a lanzar el segundo videoclip Gracias a Master Fox Eso, somos entonces Y en las redes sociales, ¿cómo las ubicamos, chicas, por favor? Este, chicas Arroyitos, Cindy y Fanny Cindy y Fanny ¿Y alguno, de repente, en particular, personal de cada una de ustedes o así un grupo? Allá, este también estamos, este, con nuestro nombre Este, yo soy Cindy Arroyo Avilés y a Fanny A ver, Fanny, Fanny, en las redes A mí me ubican como Fanny Arroyo Avilés Uy, ah, mira, son hermanas, son hermanas Sí, sí, no, no se nota, chicas Las dos de la misma edad, creo Mejor no preguntaba las edad porque son igualitas Parecen gemelas Muy bien, gracias Una vez más el saludo, por favor, a todos los que nos están viendo A través de las redes, a través de los canales A todos nuestros paisanos también que siempre nos dan el apoyo correspondiente Sí, Shailita, muchas gracias, de verdad A todas las personas que nos están viendo A través del programa de Sheila Damas y sus invitados Y a través de todas las redes sociales Del Facebook De todas las redes sociales, muy agradecidas Somos tus chicas Arroyitos, de verdad Muy feliz y contenta de estar al lado de Shailita Muy feliz, muy emocionada De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo Gracias, amiga, gracias Y para finalizar, el número de placa, el número de contrato ¿A qué número marcamos? El 988-558-580 Nuevamente, nuevamente El 988-558-580 Solo para contrato Gracias preciosa, cerramos con broche de oro Con este tema, súper pedido también, Fanny Sí, con este tema que dice amor en secreto Para todos esos a veces estamos escondidas Pero es más delicioso, amiga Sí Eso, especialmente para ellos Así dicen, hay que comprobarlo, creo Sí, parece Gracias preciosa, gracias Fanny, Cindy Las chicas Arroyitos Gracias a aquella y la dama y sus invitados Sí Bájalo Con Bájalo Riendo con luz propia La siempre, siempre Chicas Arroyitos Fanny Y Fanny Para ti Bolivia Chile Argentina Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar ¡Vamos Sudamérica! Y las pulpas arriba Y los brazos arriba Y las pulpas arriba Y los brazos arriba ¡Acha, chay! Hasta cuando seré tu amante Solo es tu trampa en el amor Si tú me quieres Yo te quiero No es pecado amarnos Hasta cuando seré tu amante Solo es tu trampa en el amor Si tú me quieres Yo te quiero No es pecado amarnos No puedo amarte en secreto Las cantidades no quiero más No es pecado amarnos Quiero casarme contigo No puedo amarte en secreto Las cantidades no quiero más No es pecado amarnos Quiero casarme contigo Amarte como te amo Es complicado Mirarte como te miro Está prohibido Ya no puedo amarte escondida Yo, yo quiero casarme contigo Mi amor Es el amor Cuando el amor llega No hay nadie Que lo detenga Para el amor No hay casas sociales No hay fronteras Lleno Para no a la gente linda Del norte Del centro Del oriente Y todo el sur Hasta cuando seré tu amante Solo es tu trampa en el amor Si tú me quieres Yo te quiero No es pecado amarnos Hasta cuando seré tu amante Solo es tu trampa en el amor Si tú me quieres Yo te quiero No es pecado amarnos No puedo amarte en secreto Las cantidades no quiero más No es pecado amarnos Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo No puedo amarte en secreto Las cantidades no quiero más No es pecado amarnos Quiero casarme contigo Tus sentimientos Nacen en el corazón Nacen en el corazón Alcides y a mi copa Quiero casarme contigo No puedo amarte en secreto Las cantidades no quiero más No es pecado amarnos Quiero casarme contigo No puedo amarte en secreto No puedo amarte en secreto Las cantidades no quiero más No es pecado amarnos Quiero casarme contigo Este pasito te va a bloquear Este pasito te va a bloquear Este pasito te va a bloquear ¡Eso! ¡Como cosas, Willy! ¡Con cariño! ¡Para Richard Gento! ¡Y Cintia Munguía! ¡Para Bolivia! ¡La Paz! ¡Poruro! ¡Sucre! ¡Papací! ¡Santa Cruz de la Sierra! ¡Y como goza! ¡La gente de Carica! ¡Santa Cruz de la Sierra!